buenas y así con un ojo de cada color me presento así es como vamos a terminar y así es como empezamos siendo felices y haciendo una iniciación al brilli brilli que te apetece que te gusta el brillo que vamos de fiesta vamos a acabar el verano a tope empieza a suscribirte y luego vente conmigo a ver el vídeo vamos bienvenidos un día más a mi canal yo soy carmen si no me conocíais y hoy tenemos lo que podríamos decir que es una iniciación al glitter al pigmento os los presento tanto suelto como el prensado vamos que es una iniciación al brilli brilli en toda regla te interesa ver el vídeo pues venga a por cierto te has suscrito ha sido feliz sólo te puse dos tareas una de la puerta ahora mismo veis suscríbete y la otra si te quedas a ver el vídeo la tienes cumplida también venga vamos a ver el vídeo me voy a poner la diadema porque vamos a ir la diadema que mirar o sea esto esto es una pena la diadema la diadema que ni diadema ni nada o sea es que esto ya me voy ahora mismo a comprarme otra y perdiadema porque esto es aparte vergonzoso que se me clava mira se me queda por aquí está así pero bueno vamos a aviar los detalles tal yo voy a presentar los pigmentos de pigmento prensado pigmento suelto en definitiva brilli brilli glitter veis que traigo los ojos ligeramente diferentes este lo traigo porque vamos a hacer un voy a hacer dos ejemplos de brilli brillis muy sencillitos pero bueno un poco diferentes yo tengo mis pigmentos sueltos aquí en esta bolsa y luego hay paletas es decir tú para estos brilli brillis para estos pigmentos que voy a enseñar se aplican pues con pegamento podemos utilizar pegamentos que hay especiales para ellos mirar yo tengo aquí este de essence es de ese tiene mucho tiempo esto vale un par de euros una cosa así y tengo este pegamento de slick este creo que vale seis y pico no llega a siete podemos utilizar un pegamento para para pestañas postizas cuando utilizamos glitter mirar cuando utilizamos glitter por ejemplo como este no se verá de se ve ahí en la cámara que son como tengo estos dos en rosa y en verde como ligero confeti como si fuera confeti muy chiquitito a lo mejor nos interesa un pegamento un poco más fuerte si vamos de fiesta si vamos de bailoteo podemos utilizar pegamento para pestañas a mí me gusta utilizar los pegamentos para lo que son es decir si yo voy a pegar glitter o pigmento suelto pues yo quiero un pegamento para aún así que lo sepáis se pueden utilizar hay quien me parece una barbaridad esto hay quien utiliza incluso pegamento de colegio o pegamento en barra que no es excesivamente fuerte yo creo que por un par de euros no merece la pena riegas nuestra salud nuestro párpado y nuestra piel pero bueno haya cada uno mira os voy a enseñar los que pigmentos que yo tengo y vamos a empezar con esto para que no se alargue el vídeo me prometido bueno no lo voy a cumplir he intentado prometerme hacer vídeos un poquito más cortitos entonces mirar os voy a enseñar mis pigmentos yo tengo como veis estos dos como más grandes más agresivos mirar este son como pequeñas estrellitas plateadas plateadas y doradas tengo otro que son exclusivamente bueno estas son de colorines veis como las estrellitas este que va en tonos rositas y este otro que va en tonos dorados ideales para como digo la época que se nos acerca mira más tengo este color ocre este color azul veis como mis uñas este rosita y este que es un color así hueso estos pigmentos son lo que es polvo veis polvo puro tiene un brillo pero no excesivamente un brillo como los que vamos a probar hoy hoy vamos a empezar probando algo os lo voy a enseñar ya vamos a ver hoy vamos a probar estos dos pigmentos de tecnis un amarillo neón escandalosísimo y un azul que es precioso y voy a utilizar pegamento en los dos casos pero voy a hacer dos ojos diferentes por así decirlo un poco más buen agresivo y otro un poco más bueno de eso de discreto ya veremos no voy a dejar aquí aparte porque como digo son los que vamos a usar hoy el problema que tiene brilli brilli es que cuando tú abres esto por favor las puertas cerradas porque como haya una mínima corriente de aire vas a estar sacando brilli brilli de toda tu casa y de la del vecino casi para manipular esto la verdad es que hay que tener hay que estar ese día inflado de paciencia hay que hacer un poco de home para luego tal pero si tú no quieres complicarte la vida y no quieres meterte en el home pues hay paletas que ya nos ofrecen ese pigmento ese brilli brilli ese glitter de forma prensada que ni siquiera necesitamos realmente si no queremos pegamento mira os he traído aquí dos ejemplos uno de la mano de la famosísima ya socialite en la que tenemos pigmentos prensados en diferentes acabados veis tenemos brilli brillis con un grano un poco más recio estas sombras de aquí brillantes satinadas que nos van a dar un punto brilli brilli sin necesariamente veis brilla un poquito esto sería un brilli brilli para mí discreto o luego tenemos estas otras que es un pigmento prensado que nos darían más brilli veis y sin necesidad de pigmento o sea de pegamento perdón yo puedo poner o no pegamento en principio no se va a caer si tú pones un primer la sombra no se va a caer ahora si tú quieres potenciar este brillo y que aguante mucho más que aguante noche de fiesta discoteca bailoteo cubatas etcétera etcétera un poquito de pegamento no le viene mal y luego os voy a enseñar otro ejemplo de paleta que os la enseñé en el vídeo de mis paletas que la tengo como una joya que es la mondus de urban decay exquisita pero es que mirad si no habéis visto mi vídeo mirad pigmento prensado puro y en especie tú te maquillas el ojo tú haces maquillaje normal y luego coges un poquito de esto y te lo pones en el centro del ojo y ya tienes tu brilli brilli es decir para empezar con el brilli brilli si quieres ponerte si te gusta una paleta de este estilo en mi vídeo este que te digo de las paletas os presento otra de este estilo pero no un love cost esta la verdad es que tiene esa alta gama tiene un brillo como habéis visto alucinante o sea no tiene comparación con nada no tiene comparación con nada esta paleta pero bueno el love cost en la marca V7 hay algo similar en brilli brilli que nos puede servir también bien y por a lo mejor unos entre 4, 5, 6 euros bueno hoy como os digo vamos a probar estos dos escandalosísimos para haceros dos ejemplos dos luz con pegamento es decir si tú estás empezando y quieres brilli brilli no te compliques la vida cógete una paleta de estas todas las paletas hoy día casi todas o todas llevan brilli brilli para empezar una paletica de estas ponte un poco brilli brilli en el centro y no te compliques ¿qué quieres avanzar? vamos a meternos con el pegamento el nivel avanzado el año que viene hay que probar este vamos a ver hoy como he decidido por fin no ser una gorrina me he traído mi paletita y mi espatulita para hacer las mezclas mirad lo más sencillo lo vamos a hacer en el ojo derecho que va a ser poner un punto de luz ese punto de luz para no escandalizar demasiado que sí que va a escandalizar lo vamos a hacer con el neón con el amarillo este pigmento estos botecitos me encantan porque dentro de que el pigmento hemos dicho que es escandalosísimo estos botecitos tienen aquí es que llevan un plastiquito llevan unos cuatro agujeritos con lo cual tú puedes sacar el pigmento sin que se ponga todo perdido mirad ¿veis? se me ha caído como es polvo se nos se nos se me ha caído por eso vamos a poner pegamento voy a utilizar también un pegamento en cada uno de ellos vamos con el ojo derecho vamos a poner simplemente un poquito de pegamento y un punto amarillito en el espacio este que he dejado veis que he maquillado el ojo en tonos así un poco verdes y en el centro vamos a poner un toque de amarillo esto es muy sencillo podemos utilizar el dedo que es la brocha ideal del mundo mundial o podemos utilizar pues unas brochas de pelo sintético para manipular y poner tanto el pegamento como los pigmentos vamos a utilizar brochas de pelo sintético y brochas planas como estas como estas que son de corrector que nos sirven también un poquito grande es esa esta es igual que esta hoy tengo dos iguales anda debe tener las dos tengo dos iguales pues mira que bien y de pelo sintético a mi me encanta utilizar esta porque es de marca Anju marca Anju una marca que compre en Amazon muy muy barata las brochas para difuminar no valen un pijo pero para utilizar pegamento porque si se me estropea con el pegamento no pasa ni media y bueno pues que la verdad es que coge mucho pegamento estas brochas con pelo tan tan burdo tan sintético entonces pues me viene perfecto lo que voy a hacer este pegamento tiene tiempo entonces voy a sacar una poquita un poquito de pegamento aquí para despreciarlo porque mira me sale me sale agua antes de salir el pegamento los cosméticos tienen la caducidad os dejo aquí un enlace a un vídeo que va a salir o ha salido es que no lo sé si ha salido no ha salido de la caducidad de los cosméticos mira lo que vamos a hacer es lo siguiente yo pongo mi paletita que para eso le he traído una gotita de pegamento como digo yo podría utilizar perfectamente el dedo y ponérmelo y punto como voy a ser limpia y vamos a hacer las cosas un poco higiénicas y profesionales voy a coger la brochita y mojo un poquito y simplemente donde yo voy a poner el brilli brilli deposito una cantidad de pegamento pues así un poquito ¿veis? solo voy a poner en la bola del ojo el pigmento luego haríamos lo mismo depositaríamos pigmento ¿se ve? no quiero inclinarlo porque si lo inclino se me va pigmento en la mano en tal la brocha por el otro lado de la brocha yo cogería pigmento y lo aplicaría he dicho que iba a ser escandaloso un toque pero bien festero para que se vea que bárbaro ¿no? y en definitiva ya aplicaríamos más o menos según lo que queramos de intensidad voy a coger este pigmento antes de que se vaya volando ¿eh? porque no quiero terminar amarillo neón por todo realmente nuestro pigmento está puesto ¿qué haríamos ahora? bueno pues con la paleta donde tenemos los colores que hemos puesto alrededor en mi caso han sido esta la de rude voy a intensificar un poquito ya integrar lo que es el pigmento el el extremo exterior del ojo que no lo digo cojo la sombra que yo llevo ahí en ese extremo e intensifico un poquito esa parte difuminando un poquitito para que no haya un corte radical entre el brilli brilli y el extremo exterior es decir la sombra que también son como veis he puesto sombras un poquito brillantes también podrían haber sido mates yo como quería hacer un maquillaje así muy alegre muy alegre y bueno pues un poco para los festivales de fin de verano y tal le he puesto unas sombras azules pero un poco brillantes tendríamos nuestro brilli brilli puesto ahora después pondremos cuando haga el otro un poquito delineado y terminaríamos los ojos para que veáis como queda el maquillaje completo vamos a ver cómo haríamos el otro ojo el otro ojo vamos a hacer igual pegamento y glitter o pegamento y pigmento pero voy a hacer un poquito voy a limpiar esta zona porque voy a meter este azul por todo el párpado móvil he decidido hacer algo ya escandalosísimo para eso voy a hacer una técnica que se llama la cuenca cortada o cut crease que la voy a enseñar detenidamente en otro vídeo no es el momento y bueno pues lo voy a hacer un poquito rápido esto se hace también se puede hacer con cualquier corrector con una brocha de pelo sintético he limpiado mi brochita de antes y la voy a utilizar la he limpiado me han quedado restos voy a darle otro poquito voy a darle otro poquito porque me han quedado poquitos restos vale no, está limpia yo cojo mi corrector en este caso un corrector especial blanco para potenciar el color y para especial para esto a mi me encanta la mano para quitar exceso de producto me encanta y lo que voy a hacer es limpiar esa parte esto las niñas que tienen los párpados super lisos quedan unos maquillajes preciosos preciosos yo con mis arrugas me quedan unos maquillajes que se hace lo que se puede en esto imagino que la gente joven ni lo entiende y la gente de mi edad sabéis de lo que hablo verdad bueno ya tengo ya tengo lo que es con corrector esta zona y ahora simplemente lo que voy a hacer es mezclar el pigmento y el pegamento en la paleta y luego aplicármelo a toques entonces yo cojo mi paleta cojo mi paletita voy a abrir el bote como solo tengo dos manos veis estos pigmentos se quedan aunque cae que sale algo del bote se queda ahí y son muy limpios estos pigmentos de tenis a mi me encantan además tienen un colorido espectacular mirad lo que voy a hacer es voy a poner pigmentos sobre la paleta el pigmento cuando quieres que salga no sale voy a apoyarlo aquí sobre la mesa voy a darle unos golpecitos los pigmentos guardarlos en un lugar seco porque con el tiempo se apelmaja y se tal bueno no he echado mucho y ahora lo que hago es le voy a poner una gotita de pegamento voy a poner un par de gotitas de pegamento sobre el pigmento y lo que estoy haciendo es un mejunje ni más ni menos cojo otra vez la brocha la he vuelto a limpiar o con un bastoncillo y lo que hago es un mejunjillo ¿veis? simplemente mezclo el pegamento con el pigmento he puesto muy poquito y con la misma brocha esta lo que hago es ir depositando a toquecitos de abajo a arriba y de dentro a afuera mi glitter con el pegamento y se va quedando perfecto perfectamente adherido a la piel es divino esto es brillo en estado puro brillo total y veis con que poquito mirad me ha sobrado además una barbaridad es que realmente es una gota y un punto no hace falta no hace falta más he bajado un poquito para poner por fuera me he pasado ahí un poco voy a limpiar un pelín vale retocamos por donde menos ha quedado el pigmento dejamos secar un poquito limpiamos la zona si nos ha caído un poquito de pigmento de tal yo recomiendo si vais a utilizar sombras polvorientas o brilli brilli que si que hagáis los ojos siempre siempre antes que la piel porque algo alguna virutilla va a caer si o si yo traigo la piel hecha bueno porque venía de otro de otro vídeo lo que hago es limpiar un truco este como lo hemos hecho con el pegamento no ha caído mucho si se os pone esto perdido de brilli brilli hay un truco para quitarlo bueno aparte con una brocha limpia suelta una brocha sueltecita cuanto más sueltecita mejor o luego hay un truco que es coger un poquito de tesafil o fiso guasitei como lo llaman algunos y con la parte que pega pues ir pasándola por la piel suavemente y todo el brilli brilli se va a quedar pegado aquí es un truco infalible si no habéis tenido la precaución de haceros los ojos antes vamos a hacer un poquito de delineado y a tirarle por supuesto que estos ojos requieren doble capa de pestañas o sea de máscara de pestañas o unas postizas vamos a terminar un poquito voy a dejar que seque un poquito esto y vamos a continuar y bueno pues mirad el look acabado la parte de abajo de los ojos hecho unas pestañas postizas que esta me está dando por saco porque del centro no se me quiere pegar porque no le da la gana mirad es brilli brilli a lo bruto es decir esto es fiesta tenemos aquí un ojo pues festero que llama la atención y luego pues si queréis en más monocromático pues tenemos un look en azul que le faltaría estoy viendo un toquecillo de igualar la sombra por aquí y bueno pues así ha quedado queréis azul queréis brilli la verdad es que a mi me gusta más este me encanta el amarillo o sea el amarillo ese creo que le da un toque al maquillaje impresionante me encanta o sea queda muy muy bonito los labios pues medios no son ni discretos ni oscuros cuando he estado maquillándome si se habéis dado cuenta lleva un una mancha aquí llevaba llevaba un look más unos labios más mate eran el haul de porpora porpita yo le llevo uno un poquito más intenso aún no se le puede meter lo que te apetezca que nadie te diga que por tener 40 tacos 30 tacos 20 50 60 no te puedes poner eso si tú te pones algo convencida porque te gusta porque te apetece y te sientes bien tú vas a lucirlo bien es decir el cómo te sientan las cosas o el cómo cómo las muestres cómo las enfrentes realmente sale de dentro si dentro hay fuera se va a ver eso es así y bueno lo dicho no te has suscrito suscríbete comentarios ideas pues eso que seas feliz que lo que tienes fuera es un reflejo de lo que hay dentro y para eso tienes que ser feliz y no puedes esperar la mañana para hacerlo porque hoy ya ha llegado venga un besito y hasta otro vídeo chao chau chau no chau ¡Gracias!